No es una situación de alerta tampoco, pero sí es una situación que nos preocupa que a lo largo de los años no se ha hecho una acción contundente en este sentido. Entonces, estamos pidiendo el apoyo de Zagarpa, estamos pidiendo el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado y el propio municipio a través de las direcciones de parques y jardines y de medio ambiente estamos participando en estas mesas de trabajo las cuales nos permitirán, junto con algunas otras instancias con científicos y especialistas que están en Aguascalientes, nos aboquemos a dictaminar si realmente existe un peligro mayor o realmente tenemos que hacer alguna acción contundente para erradicar de una vez por todas este tipo de planes.